De regreso a Imagen Pública, Televisión, un honor, un placer, un privilegio, hago el brindis de honor con mi amigo Julio Horton, al cual le doy la bienvenida. Salud, hermano. Julio, la fuerza del pueblo, una fuerza que salió grande, salió grande fruto de un evento yo diría no planificado, porque en ningún momento me imagino que ustedes, los que se fueron con el presidente Leonel Fernández, pensaron que iba a llegar hasta este punto, la desconsideración y el intento de fraude. ¿Cómo valoran ustedes ese proceso de ruptura con sus compañeros de décadas? ¿Cuántos años tienes, por ejemplo, tú en el PLD? 28 años. ¿Cómo tú puedes hablar mal de, imagínate, de Lidio Cadet? ¿Cómo tú puedes ahora acabar con todos esos compañeros tuyos que fueron hasta circulistas juntos? Mira, ciertamente. Te vas a enfrentar ahora a nuestro amigo Crespo, Tobías, porque Tobías va a seguir en el PLD, me imagino que aunque su hermano Manuel Crespo está con la fuerza del pueblo, pero Tobías como candidato a diputado, ¿qué será? Y diputado actual no se irá. Así es. Ciertamente, en los planes del presidente Fernández y todo el equipo que le acompañamos, nunca estuvo irnos del Partido de Liberación Dominicana, pero tampoco nunca nos pasó por la mente que se iba a cometer un fraude colosal de la magnitud que se hizo el pasado 6 de octubre en las primarias funestas del Partido de Liberación Dominicana y que, luego de un mes y algo, la Junta Central Electoral, después de tantos cuestionamientos, bueno, pues, su presidente, el magistrado Castaño, fruto de la presión y el estrés, bueno, pues, se destapa en una reunión admitiendo prácticamente que fue un error, dice él, error, mantener las mesas de votación abiertas hasta las una y media de la madrugada y lo que pone en evidencia, o sea, reconocer ese elemento ya que contaminó el proceso e inclusive que participó. Ese desorden. Claro. Que pudiéramos pensar que es un desorden, pero pudiéramos pensar por otro lado. No, que fue planificado. La otra cara de la moneda. Claro, una planificación. Y luego de que se escoge una auditoría, una firma auditora para hacer una auditoría y esta firma, después de los cuestionamientos también que se le hace por su vinculación con el gobierno y fundamentalmente con quien dirige la campaña del Partido Oficialista a través del sector eléctrico, la empresa renuncia a realizar esa auditoría. Pero más aún, este jueves, la Junta Central Electoral, su pleno, aprueba el voto automatizado en un 61% de las mesas de votación, casi una 10.000 mesas, en prácticamente, puede decirse que en una gran parte de los municipios de todo el país que representan el 61% de la votación y el 39% se aprobó el voto con papeleta y el conteo manual, lo cual constituye un adefesio jurídico porque, primero en febrero de este año, el Pleno de la Junta Central Electoral había aprobado que en las primarias se iba a celebrar con el voto automatizado como método de ensayo. Una prueba. Una prueba. Y que si esa prueba... Esas fueron sus palabras. Sí, esas fueron sus palabras. No, y está aprobado en un acta inclusive. Y por eso, lo que ellos incluyeron en ese documento. Entonces, que si esa prueba salía bien, lo cual no salió bien, entonces, y si los partidos políticos a unanimidad por consenso entre los 27 partidos reconocidos en la Junta Central Electoral aprobaban el voto automatizado, bueno, pues se iba a implementar para estas elecciones municipales. Cosa que no ha pasado, porque la mayoría de los partidos se ha opuesto a... Exactamente. O sea, la unanimidad se supone que uno no... Uno. Uno. Con solamente uno oponerse... Ya. Ya la Junta no podría... Y ese no es el caso. Es la mayoría que se opone. Es la mayoría que se opone. Unos 15 partidos políticos, la mayoría de la oposición, solamente están de acuerdo el partido oficialista y su partido salida. Pero no solo la mayoría de la oposición. Yo te corrijo ahí. Tenemos 27 partidos políticos que van a una contienda electoral. 15... 15 mayoría. 15 mayoría, pero no de la oposición, sino de todos los partidos. También de todo el sistema de partidos, reconocido ante la Junta Central Electoral. Entonces, yo diría que la Junta, que ha venido perdiendo mucha credibilidad, está cometiendo cada semana errores tras errores. Entonces, esa decisión, lo primero que es arbitraria. Una Junta Central Electoral está para organizar un evento electoral con igualdad y con el consenso de todos los actores políticos. Porque esa es la democracia. La Junta no está para imponer ninguna decisión. Yo creo que, mira, mi opinión muy particular. Yo soy de los que tenía grandes esperanzas con esta Junta Central Electoral. Yo también, porque yo había tratado bastante tiempo al magistrado Castaño. De verdad que el magistrado Castaño, que hoy dirige la Junta, es otro al que nosotros habíamos conocido, al que yo apoyé, inclusive, para ir a la Suprema Corte de Justicia, en aquella ocasión que yo era legislador y era presidente de la Comisión de Justicia. Hay cosas que yo no entiendo, porque él, incluso también ahí hay gente honorable, no solo él. La doctora Rosario Graciano, que es una gran amiga. El mismo doctor Saladín. El doctor Saladín, que en su momento intentó hasta renunciar. Mi amigo Henry. Henry, o sea, yo tenía esperanza de que esa Junta iba a ser exitosa. Pero ante las evidencias, los resultados, los hechos, esa Junta Central Electoral tiene hoy un gran cuestionamiento. Pero no de la fuerza del pueblo. No de todo el país. Mira, yo tengo mucha vinculación, acercamiento, con gente de todo el mundo. Los dominicanos estamos regados, tú lo sabes, ¿verdad? Sí, de todas partes del mundo. Y hay uno de nuestros programas, que se llama Enfrentados, que tú has tenido... He tenido el honor de estar con nosotros. He tenido el honor de estar con nosotros, que la diáspora nos sigue desde Alemania, Francia. Y muchos de ellos incluso no son ni del PLD ni del Lionel. Muchos de ellos están con Ranfi o con Guillermo, con el PRM. O sea, están fuera de ser un miembro de su partido. ¿Tú sabes cuál es la percepción de ellos? Que al doctor Fernández le hicieron trampa. Pero es que es la realidad. Pero es la percepción de la nación. Sí, de la nación y de la comunidad internacional, de la clase empresarial. Usted visita a cualquier empresario y dice, no, no, cualquier persona, cualquier comerciante, dice, no, no, a Leonel hicieron un fraude. Entonces, ante esa realidad, la Junta ha perdido mucha credibilidad. ¿Por qué no claudican? ¿Por qué ustedes no solicitan la remoción de esa Junta? ¿No hay tiempo? ¿Es peligroso ese cambio en este momento? Bueno, lo que pasa es que el presidente Fernández, usted sabe que, como es presidente tres veces de la nación, ha sido un hombre bastante prudente. Ese sería ya el último planteamiento. Y no se quiere ver que desde el sector de la fuerza del pueblo, no se quiere que pase ni por la mente de que no queremos, que nosotros queremos crear un estado de ingobernabilidad. Cuando no es así, el presidente Fernández ha dirigido tres veces a la nación, es un hombre que confía en los actores democráticos, en el fortalecimiento de la democracia, en las instituciones. Y obviamente, hasta en su discurso aquel, le dio un voto de confianza a los jueces. ¿Te recuerdas? Claro. Hace tres semanas, el presidente Fernández dijo, yo entiendo que son jueces honorables quienes dirigen la Junta Central Electoral. Entonces, creo que a partir de ese momento, la Junta debió tomar la palabra al presidente Fernández y empezar a corregir los entuertos que en este proceso de las primarias del PLD cometió. Ya hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral acaba de dictaminar que el doctor Leónel Fernández no tiene ningún impedimento para ser un candidato presidencial. Y la Junta al día siguiente admitió la candidatura. Pero ahora estamos en un proceso de un compás de espera de un fallo del Tribunal Constitucional. No, 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 te he equivocado. Acláreme, doctor. No estamos en ningún proceso, eso se mantiene con toda su fortaleza jurídica. Un fallo reservado, ¿qué significa? Es que un fallo reservado puede dictarse el fallo como no puede dictarse el fallo. Si el fallo no se dicta, se mantiene la decisión de la Junta Central Electoral de admisión de la candidatura presidencial de Leónel Fernández. Y ahí aclárame un punto. Y si el fallo se dicta, yo entiendo que desde el punto de vista jurídico, el Tribunal Constitucional lo que va a hacer es ratificar el principio jurídico que estableció el Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, a mí me llama poderosamente la atención dos cosas. Primero, la Junta Central Electoral había dicho que ellos iban a esperar que el Tribunal Constitucional fallara al respecto. No fue así, porque cuando falló el Tribunal Superior Electoral, ellos inmediatamente acogieron la admisión. Lo que pasa es que habían dos acciones judiciales. La que estaba conociendo el Tribunal Constitucional es una acción de un dirigente que participó en un proceso que no pasó y entiende que le violaron su derecho fundamental, que no se puede inscribir en otro candidato. Que es el mismo criterio que se aplicaría para el presidente Fernández, para cualquier compañero que aspire a senador, a diputado. Porque ahora hay jurisprudencia. Claro. El que no pasó puede inscribirse, igual que Leónel. Así es, totalmente. Cualquier compañero que aspiró a regidor, que aspiró a alcalde, a diputado, a senador y que no pasó en la primaria del PLD, puede sencillamente, en virtud de la decisión ya del Tribunal Superior Electoral, que constituye un precedente jurisprudencial, interponer un recurso a amparo y en dos o tres días, entiendo que el Tribunal Superior Electoral va a fallar en la misma forma que falló. Los que no podrán hacerlo son los que sí fueron gananciosos. Por ejemplo, Feli Bautista. También lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque mira que es lo que resulta. El Tribunal Superior Electoral, en su decisión, estableció que son inconstitucionales el artículo 49, numeral 4 de la ley de partidos políticos, que establece que después de haber participado en un proceso electoral, ese candidato no puede presentarse en otro partido, a la misma candidatura. Entonces, ese texto fue declarado inconstitucional, o sea, inaplicable, nulo. Ahora, en esta sentencia. Sí. Entonces, también se declaró inconstitucional el artículo 134 y el 135 de la ley del régimen electoral, que establece también que después de haber sido nominado un candidato, no se puede presentar por otros partidos políticos diferentes al que lo nominó. Entonces, al ser declarados inconstitucionales esos artículos, por eso es que la Junta inmediatamente se le notifica la sentencia, acata la decisión y admite la candidatura del presidente Fernández, porque no tiene ningún impedimento constitucional. Entonces, cualquiera que haya, en los dos casos, el que haya participado y el que salió también. Bien, ¿por qué? Porque es que la constitución establece en su artículo 22 el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental y que el legislador ordinario, a través de una ley especial, no puede regular, porque esa facultad solamente le está otorgado al constituyente, al momento de hacer la constitución o al momento de hacer una reforma. Julio, yo escuché a Ramfi y Domínguez Trujillo en una entrevista en la Z101 asegurar que el doctor Leonel Fernández tiene nacionalidad norteamericana y que incluso tiene pasaporte norteamericano y que si al doctor Leonel Fernández le han permitido ser candidato en varias ocasiones, incluyendo esta, pues a él también hay que permitírselo. ¿Qué hay de cierto en eso? No tengo conocimiento que el presidente de la Z101 tenga pasaporte norteamericano. ¿Nunca has escuchado eso o no has visto eso? Yo no lo he visto ni se ha publicado oficialmente, o sea que no sé de dónde surge esa información. Hay un libro que se llama The Passport Book, ¿lo conoces? Sí, lo he escuchado, sí, pero una cosa es lo que se escribe, lo que se diga, otra cosa es lo que sea la verdad. ¿Eso no es verdad? Si la embajada americana presenta el pasaporte americano ya entonces ya lo está presentando la embajada. Pero entonces a tu juicio eso no es verdad o tú no tienes la información. A mi juicio eso no es verdad. Ok. ¿Qué ha pasado en la actualidad con esa alianza fuerza del pueblo PRM? El PRM antes antagonizaba a Leónel Fernández, lo satanizaba. Incluso tenemos un corto que vamos a ponerlo tras la pausa donde Luis Abinader acababa con Leónel Fernández. Cosas de la política, ¿verdad? Lo que resulta es, María, la política, lo que quizás hoy es verde, mañana puede ser negro, mi enemigo de hoy, mañana es mi amigo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, Joaquín Balaguer fue enemigo histórico de Juan Bosch. Y de Wessing. Y de Wessing. Y lo puso el ministro de la Fuerza Armada. Claro. Entonces terminó levantando de la mano en el Frente Patriótico al PLD. Vamos a un corte y tras la pausa vamos a entrar en materia ya de alianzas electorales. Y vamos a prometerle a nuestro público que vamos a ver ese cortito de un momento histórico de la contienda Luis Abinader, el doctor Leónel Fernández y que decía Luis Abinader del doctor Leónel Fernández. Volvemos en breve. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas. En protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso a Imagen Pública, un honor, un placer, un privilegio. Estamos en el segmento principal Personal Branding. Mi invitado es el abogado de la república, es diputado de la nación y un hombre de la alta dirigencia de la fuerza del pueblo. Por ejemplo, él es Julio Horton, de mi circunscripción, la número dos, de ahí soy, de ahí vengo y estoy feliz de tenerte con nosotros. Salud. Un honor que usted vote nuevamente por nosotros en esta ocasión. Usted sabe que usted es mío. Gracias, gracias por ese apoyo. Yo tengo una disyuntiva ahí, como la tengo en la circunscripción número uno. En la circunscripción número uno, mi voto tengo que ver si me lo permiten fraccionar entre Manny Solano y Graimer Mendes. Y ahora me metieron con Manny. Y ahora Manny también. Tengo un lío ahí. Entonces allá tengo a Tobía Crespo, que es nuestro amigo, y te tengo a ti porque esa es la otra noticia que vamos a revelar ahora, que no lo sabía hasta ahora que te sentaste. Así es, así es. Me dices que vas a optar de nuevo por la candidatura a diputado de la circunscripción. Sí. Mire, la dirección de la fuerza del pueblo, fruto del éxito electoral que nosotros tuvimos, sacamos un 62%, o sea, nosotros barrimos la circunscripción número dos. Fue de los más votados. La más votada del país, un 62%, para que tú tengas una idea. Allá operaron 203 mesas de votación. De las 203 mesas de votación, nosotros ganamos 202 mesas. ¡Oh, fresco! Perdimos una mesa por siete votos. Obtuvimos 32.700 y pico de votos en favor de Leónel Fernández. O sea que esa circunscripción es Leónel. Entonces, es Leónelista. Entonces, la fuerza Leónelista, toda la estructura de campaña, en un 80% que teníamos en el PLD, pasamos a constituir la fuerza del pueblo. Los miembros del comité central, nosotros, los presidentes de intermedio, 20 y pico presidentes de intermedio de 60, miles de dirigentes medios, y toda la fuerza que nosotros organizamos. Nosotros organizamos 55.000 personas durante dos años trabajando casa por casa. O sea, la simpatía de Leónel Fernández. ¿Nuestro trabajo? Oh, claro, un trabajo arduo, un trabajo bastante serio, porque usted tiene que... Tus hijos casi no te veían. Bueno, yo ando con uno, con el mayor hoy, para que compartan conmigo en estos momentitos. Y vean lo que tú andas. Y vean lo que yo ando, sí. Yo lo traigo a veces a estos espacios de televisión para que lo vea, hijo Julio José. Entonces, esa circunscripción número dos, nosotros tenemos una fuerza política y mayoritaria. Entonces, la dirección del partido, fruto de una medición que se hizo, entendió que quien debía encabezar la boleta de la fuerza del pueblo, en la circunscripción número dos, éramos nosotros, con una candidatura a diputado. Y, obviamente, yo me debo a mi partido, a Leónel Fernández, y si la dirección del partido de Leónel Fernández entiende que yo soy la figura que garantiza un triunfo arrollador, bueno, pues nosotros asumimos el reto. Yo decía que en mis planes ya la Cámara de Diputados ya era un tema cerrado, pero a veces uno se debe a la organización y a lo que diga nuestro líder. El ente político es así. Así es, así. Mira, prometimos que íbamos a poner un video de Luis Abinader en un momento político donde Luis estaba en una contienda electoral con el doctor Leónel Fernández, y esto fue lo que dijo. Adelante, señor. Compañeros y compañeras, el otro candidato que pensaba y decía y hablaba de unos vientos que tenía unos vientos a su favor, ese que muchos le dicen en León, ustedes, compañeras y compañeros, que esos vientos se los llevó Quirino. ¡Eso vientos se los llevó Quirino! ¡Y no volverán! Evidentemente, que eso que dice Luis Abinader fue una de las primeras truchimanerías que le hicieron a Leónel dentro de su propio partido, porque eso del Quirinazo no fue de la oposición. Un plan armado para dañar la imagen pública. Pero un plan interno dentro del Partido de la Libertad Dominicana. Claro, claro, del gobierno de los presidentes, claro, con altos funcionarios que se involucraron en esa bajeza política. ¿Desde ahí empezaron a resquebrejarse las relaciones? Yo entiendo que laceró mucho ese evento al presidente Fernández y la desconfianza se profundizó. Luego, con la ruptura del pacto que se suscribió en el comité político, el no cumplimiento... ¿El que se hizo en la romana? ¿Eh? ¿El que se hizo en la romana? El que se hizo en la romana, al no cumplir ese acuerdo. Bueno, pues, la desconfianza se perdió porque yo digo que esa dirección actual del PLD perdió el norte político. ¿Por qué? Bueno, porque un partido que tenía las elecciones garantizadas y que el elemento de la unidad partidaria había mantenido cohesionados los dos liderazgos fundamentales en ese partido. Entonces, romper con esa unidad, romper con los acuerdos políticos suscritos por la más alta autoridad que es el comité político, violentar todos los métodos de trabajo, tirar sus palabras por el suelo porque después que usted firma un documento y usted lo desconoce, ¿qué usted está diciendo? Porque usted está faltando a la verdad. Y entonces, luego entonces, cometer un fraude colosal contra el presidente de su partido, la figura que el pueblo estaba indicando y señalando que era el candidato natural, las bases del PLD, y así al día de hoy lo señala, inclusive, porque, fíjese, en apenas dos meses que tiene la fuerza del pueblo constituida y que ya en los próximos días vamos a salir con la línea gráfica del candidato presidencial y todos nuestros candidatos. ¿Cuándo cambia el PTD? Ya, solamente estamos esperando que la Junta Central oficialice a través de una resolución, se emitió ya la consulta a todos los partidos políticos, creo que en los próximos días ya esa decisión. Es bueno recordar dos cosas, Julio, la ASD, que era como se llamaba el partido, otrora del fenecido líder del partido revolucionario dominicano, don Abinader, el padre de Luis Abinader, fue el partido madre de donde sale el PRM, que llevó un proceso muy parecido de fusión, cambio de nombre, cambio de nombre, fusión, y hoy se convirtió, perdón, en ese momento del PRM, que nació también grande, que fue fruto de una ruptura igual, muy parecida, entre Hipólito Mejia Domínguez y fíjese que esa ruptura llevó al PRD a un 5%, ahí va a caer el PLD. ¿Usted cree eso? Sí, ahora mismo, Mariano, ahora mismo, nosotros tenemos informe, tuvimos acceso a una encuesta que hizo la dirección y el presidente Fernández está situándose en el primer lugar, el segundo lugar lo tiene Luis Abinader y el tercer lugar el candidato del PLD. Atención periódico, atención periódico, dice Julio Horton que el PLD está destinado a que le ocurra lo mismo que le ocurrió en la separación del PRD y el PRM, que se vio reducido a un 5% y que el futuro del PLD es ese. Actualmente está en un 21%. ¿Tan poco? En 21%. La provincia que más alto está llega a un 23%. ¡Wow! Finalmente, Julio. Esos son los errores políticos. Yo no lo vi a ustedes en el proceso que llevó el Tribunal Constitucional y mucha gente extrañó que no hubiese nadie de la fuerza del pueblo. Es que no tenemos por qué estar. ¿Por qué no? Porque nosotros, el presidente Fernández no es parte procesal en ese expediente. ¿Quién lo es? Es un compañero, un excompañero del PLD que aspiró a diputado y el PLD son las partes procesales. O sea, que ese proceso no es parte en ese proceso. ¿Y por qué se ha enfocado como si fuese una decisión para el Fernando Fernández? de la estrategia de parte del gobierno de confundir. Nosotros no somos parte en ese proceso. ¿El proceso de decisión del doctor Leonel Fernández no está en el Tribunal Constitucional? Absolutamente no. Ese proceso de Leonel no es parte en ese proceso. Pero eso es lo que se ha vendido. Lo que, bueno, lo que resulta es que esa decisión como es una decisión que tiene efecto erga omnes, o sea, para todo el territorio nacional, para todo el mundo, todos los dominicanos y dominicanas, entonces, le vale tanto a Leonel Fernández como a cualquier ciudadano. Entonces, la decisión que se adopte ahí como la que tomó el Tribunal Superior Electoral como la que tomó con Leonel Fernández. Con Leonel Fernández. Que esa, en el caso de esa, como la atribución que tiene el Tribunal Superior Electoral es una atribución como consecuencia de las partes procesales, tiene efectos interpartes, o sea, solamente las partes que están en ese proceso. Por eso solamente le beneficia a Leonel Fernández. Cualquiera que quiera que le beneficie tiene que accionar. Ya nos están haciendo... No así la sentencia que, en su caso, pueda dictar el Tribunal Constitucional. La realidad que tenemos hoy es que el presidente Leonel Fernández es candidato presidencial del PTD. Esa es una decisión definitiva. Que se convertirá en la fuerza del pueblo, que esté en un proceso de aprobación, que es algo administrativo, que se llevará a cabo. mañana, empezamos el recorrido con el presidente Leonel Fernández. ¿Dónde empezará? En Elías Piña. Estaremos a las 10 de la mañana juramentando proclamando los candidatos a alcaldes de la fuerza del pueblo. al presidente en Miami. Así es. Ahí lo vi con mi amigo Ricardo Espallá, un gran hombre, Ricardo. Excelente, así es. Se le fue excelente. Estaremos en Elías Piña, luego estaremos en Asua, luego estaremos en la provincia de Peravia, proclamando... Son cuatro provincias que vamos a recorrer el domingo. Ay, ay, ay. Proclamando los candidatos alcaldes y regidores de la fuerza del pueblo. O sea, que el estribillo nadie, nadie le gana al león. Nadie va a recorrer nuevamente todos los caminos, callejones, municipios, provincias, parajes, sesiones de todo el territorio nacional. En esta ocasión dirán ustedes entonces... Es para afuera que van. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Mímase, cuídase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Julio, salud, hermano. Gracias, hermano. Gracias por invitarme. Me saluda el doctor Fernández y a mi amigo Radamés Jiménez. Gracias.